Si hablamos de economía, tenemos que hablar de recaudaciones tributarias, recaudaciones tributarias que, por supuesto, ya hacen un balance de lo que dejó el 2022. ¿Cuáles han sido los objetivos, las metas alcanzadas o superadas, en este caso, por la Aduana Nacional? Y es un gusto para nosotros estar junto a la presidenta de esta entidad, de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días, con buenas noticias y con cifras que superaron las expectativas del 2022. Así es, Diego, muy buenos días. Y a través de Avellala, saludar a toda la población boliviana. Un placer estar informando desde este medio. Con estas buenas noticias, como mencionabas, que han superado las expectativas de la Aduana, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y bueno, satisfechos por el trabajo que hemos realizado en el 2022. Y ahora, informando a la población, porque es para la población, para quienes trabajamos. Y bueno, vamos a empezar a darles algunos datos, seguramente, que les van a interesar y que les van a hacer sentir muy bien a todos los bolivianos. Ahora, la cifra que se superó, la Aduana Nacional tenía una meta, diríamos, el 2022, en cuanto a recaudación tributaria. ¿Esta cifra se ha superado? Así es, la Aduana es la segunda entidad recaudadora del país. En el país solamente hay dos entidades recaudadoras, Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Nosotros cubrimos casi el 30% del Tesoro General del Estado. Para ello, nosotros cada año firmamos un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para establecer la meta de recaudación anual. En la gestión 2022, la meta fue de 14.060 millones. Sin embargo, nosotros logramos una recaudación de 16.400 millones, haciendo un 16.6% más de lo que se esperaba en la gestión 2022. Esta recaudación obviamente va al Tesoro y del Tesoro se cubre todo lo que es inversión pública, lo que son las vacunas, la compra de todos los materiales para la educación, para la salud, para las construcciones. Entonces, es muy bueno que el Tesoro General del Estado tenga estos recursos disponibles en efectivo para que podamos gastar. Tenemos que decir también que ha sido la recaudación más alta de la historia de Bolivia. Desde que se ha fundado la República y en todo el Estado plurinacional, nunca se había recaudado tanto como el año pasado. Ah, ese es un dato. Sí, como podemos ver en las tablas y vemos desde 1990, la recaudación ha ido subiendo en la anterior gestión de gobierno, subía y bajaba, era alta evidentemente, pero nosotros hemos superado todas estas recaudaciones con 16.400 millones. La recaudación más alta que se tuvo fue en el 2014 con 15.452 millones. Sin embargo, nosotros, como te mencionaba, hemos superado esto históricamente. Ahora, ¿por qué se da este tipo de recaudaciones? ¿Cuál es el efecto? ¿Más operativos o mayor movimiento de la economía o ambas? Bueno, esto obedece a varios factores, principalmente a la aplicación del modelo económico que tiene el país, cuyo padre es el presidente Luis Arce. Una aplicación de este modelo ha beneficiado al sector económico y ha hecho que la aduana pueda recaudar más de las importaciones que se realizan al país. Nosotros recaudamos IVA, ICE, en lo que refiere a tributos aduaneros y también cobramos los gravámenes arancelarios. Entonces, el marco, el paraguas ha sido la aplicación de este modelo, como les mencionaba, que el presidente en este gobierno ha impulsado, ha reactivado y lo ha implementado. Otro factor ha sido también que hemos podido luchar contra el contrabando de manera más agresiva junto al viceministerio de lucha contra el contrabando. Hemos tenido buenos resultados, también son históricos, son resultados que han sobrepasado todas las expectativas también. Aquí podemos ver en el cuadro, donde se ve que hemos comisado 734 millones, habiendo superado también todos los años las gestiones anteriores. Son 734.4 millones comisados. Esto porque, como les mencionaba, hemos sido más agresivos. Hemos creado 150 ítems con el propio presupuesto de la aduana. Bajándonos los salarios, hemos creado 150 ítems más que han ido a contratar personal para que estén las fronteras, para que estén los puntos de inspección aduaneros. Y eso nos ha ayudado. Ha ayudado porque la gente, mucha gente que se dedicaba al contrabando, ha decidido venir a la aduana y registrarse con nosotros. Y decir, bueno, yo quiero ser un importador. Formalizar su situación. Formalizar mi situación, correcto. Entonces, hemos tenido un alto crecimiento también en lo que refiere a la gente que se ha registrado con nosotros en la aduana. Es bastante el crecimiento de esta gente que ha decidido empadronarse con nosotros. Y bueno, eso ha sido positivo. Otro de los factores importantes ha sido de que nosotros hemos hecho una gran inversión en el tema de lo que es tecnología. Hemos invertido en cámaras en Santa Cruz. Hemos instalado en todos los puntos aduaneros de Santa Cruz. Todos nuestros recintos aduaneros. Cosa de que cuando ahora entra la mercancía a nuestros recintos para ser nacionalizada, nosotros estamos vigilando 24-7 porque tenemos un centro de monitoreo en La Paz. Entonces, los aduaneros saben que están siendo vigilados. Y bueno, este año tenemos también el proyecto de poner cámaras también en La Paz y en Oruro, que son nuestras tres principales regionales que recaudan casi el 90% de la recaudación de todo el país. Entonces, poniendo estas cámaras, invirtiendo en estas cámaras, se genera una sensación de riesgo de que está siendo vigilado y que tienes que hacer una buena valoración. Otro de los puntos importantes ha sido de que hemos ido mejorando nuestra tabla de precios. Nosotros en la aduana tenemos publicado en la página web la tabla de precios de todas las mercancías que mayormente llegan a nuestro país. Entonces, los importadores tienen que regirse a esa tabla de precios. Y si algo puede decirte cuesta 50 dólares, no pueden decirnos que cuesta 20 dólares. Cuesta 50 porque la tabla dice 50. Nosotros estamos siempre actualizando esos precios y además aumentando los precios de la mercancía nueva que ingresa al país. Esa tabla da seguridad para la valoración, para que sobre ese precio, junto con otros factores más, llegue a la base imponible. Y sobre eso cobremos el IVA, en su caso el ICE y los gravámenes arancelarios. Y de esta manera, conjuntamente con este trabajo de cámaras, poder evitar cualquier tipo de susceptibilidad con que algún funcionario, como históricamente se ha conocido de la aduana nacional, pueda decir, ah no, esto cuesta un poquito más, te voy a calcular este precio, porque todo está de fácil acceso, diríamos, en cuanto a datos. Así es, esta sensación de riesgo, de tenerlos vigilados. Además, otro factor importante ha sido que cuando nosotros recibimos la aduana, la aduana no tenía manuales de procedimientos. Era impresionante porque un servidor antiguo le decía al nuevo lo que tenía que hacer. Entonces el nuevo podía cambiar algunos plazos o cambiar algunos procedimientos. Nosotros hemos aprobado cerca de 150 manuales de procedimientos para todos nuestros regímenes y hemos actualizado y hemos creado también reglamentos para nuestros regímenes aduaneros. Es decir, ahora los funcionarios tienen que regirse a los manuales, a los plazos, a los pasos que deben hacer para determinado procedimiento. Y si no lo hace, lo llevamos a un proceso administrativo. El año pasado hemos cerrado con 400 procesos administrativos a los funcionarios que no han cumplido lo que dicen los manuales, que están testeados, que van a entrar a tener ya certificación de calidad en esta gestión. Entonces eso ha sido muy positivo porque ahora ningún funcionario puede venir y decir, yo se me ocurre hacer esto de esta manera, o se me ocurre que puedo charlar con el importador, o hacerlo esperar un poco más. No, ahora los plazos, los procedimientos están claros y si no los cumplen van a tener un proceso que puede derivar en un proceso civil, devolvernos el monto o un proceso hasta penal por corrupción. Entonces eso genera también transparencia y la transparencia ha apoyado a tener estos resultados porque ahora valoramos mejor, cobramos mejor y eso incide en esta recaudación. Presidenta, ¿cuánto se ha trabajado en desburocratizar, por ejemplo, la aduana, esto para los importadores, para quienes tienen sus cargas en los diferentes depósitos aduaneros y el proceso de desaduanización que históricamente se convertía en un cuello de botella? ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Hemos avanzado en estos dos años bastante porque estamos mejorando nuestro sistema. En primer lugar, la aduana realiza los procesos de importación y exportación a través de un sistema que se llama SUMA, que funciona a las 24 horas y es vía online, no necesita la firma, no necesita la presencia del importador, es una firma digital. Este sistema ha ido quedando ya pequeño y además teníamos otro sistema que se llamaba SIDUNEA. Nosotros hemos eliminado el SIDUNEA para que no haya dos sistemas y hay una confusión en la gente, solo tenemos el Suma, lo hemos mejorado y este año tenemos presupuestado 60 millones para crear el Suma 2. Vamos a crear un Suma 2 que le va a dar más agilidad a los importadores y a todo el procedimiento. Otro factor importante es que la aduana de manera muy rápida puede mover gente de una frontera a otra. Nosotros inmediatamente movemos gente, cuando vemos muchos camiones que están parados, movemos inmediatamente personal. Ampliamos horarios con resoluciones administrativas de presidencia que sacamos en menos de una hora, esas resoluciones. Estamos creando también y hemos propuesto el tema de la creación de la ventanilla única de comercio exterior, la BUSE. Bolivia es el único país que no tiene en toda Latinoamérica y Centroamérica. Honduras, si no me equivoco, es otro país que no tiene. Todos tienen una BUSE. Entonces, ahora ya estamos con el Comité de Facilitación, ya hemos hecho la propuesta para que se cree la BUSE y esperamos que en este año podamos iniciar esta fase y el siguiente año tener esta BUSE que tanto esperan los operadores de comercio. ¿Para qué sirve esta BUSE así en palabras sencillas? Sencillas. Bueno, mira, la gente piensa que la aduana es la que realiza todo el trámite de una importación y no es así. En una primera fase la normativa te dice que para importar tienes que tener una certificación previa o tienes que tener una autorización previa. Eso te lo tiene que dar el país de origen o te lo tiene que dar una institución. Por ejemplo, para importar alimentos, la certificación te la tiene que dar el CENASAC. Para importar un vehículo te tiene que dar IMETRO. Entonces, son certificaciones previas que tienes que obtener. Para ello tienes que ir a esa oficina y decirle al CENASAC, por favor, necesito la certificación para importar galletas. Entonces, ahí haces un trámite. Ahí empieza tu proceso. Entonces, quiero importar un vehículo, tienes que ir al Viceministerio de Transporte y IMETRO para que tengan también la autorización previa. Y así sucesivamente, para importar diferente mercancía tienes que sacar tu certificación. Y vas a estas instituciones y ahí puedes estar un mes, como puedes estar una semana, como puedes tardar dos meses. Y estás a la merced de que ellos te digan, ah, te voy a dar, no te voy a dar, ¿cuánto te voy a cobrar? La ventanilla única es un sistema, podría decirse, tecnológico, donde vos directamente entras por internet y dices, quiero una certificación de CENASAC, quiero una certificación de IMETRO, quiero una certificación de AGMET para importar medicamentos. Esa ventanilla se conecta con las instituciones y la ventanilla, que es un sistema en realidad, te otorga la certificación. Y nosotros controlamos el tiempo en esta ventanilla única. Ya lo tienes... O sea, centraliza todo. Centraliza absolutamente todo. Y la aduana lo que hace es jalar esa certificación. Ya no tiene que traer él, digitalizarlo, meterlo a mi sistema SUMA. La aduana lo jala. Y dice, ah, tiene la certificación. Empieza el trámite. Haga su declaración anticipada de mercancía y haga su MIC, ¿no? Va con el transportador y ya llega a Bolivia. Entonces, es una facilidad enorme porque te acorta los tiempos. La gente piensa que la aduana es la que tarda en todo el proceso y no es así. Nosotros entramos desde que ha presentado la documentación en nuestro sistema, documentos digitalizados. Ese es el plan para este año. Ese es el plan para este y el otro porque un abuse cuesta mucho. Hay que tratar con todas las instituciones que otorgan certificaciones. Y obviamente muchas van a tener arraigado su procedimiento, no van a querer que se ingrese. O por ahí también puede ser que haya algún interés de que no, yo cobro por esta certificación y ahora no quiero soltar este ingreso, ¿no? Entonces, la aduana está trabajando en ello. Queremos dejar en esta gestión del presidente Luis Arce esta ventanilla única que estoy segura que a todos los operadores les va a favorecer, va a agilizar el procedimiento de importación y de exportación. Porque para exportar tienes que hacer el mismo proceso, ¿no? Entonces, eso. Y en esta gestión ha ayudado también el tema de que hemos invertido cerca de 50 millones para crear una mejor infraestructura. Cuando nosotros hemos recibido la aduana, la aduana alquilaba cantidad de edificios para trabajar. Y eso era una pérdida porque eso es como un colador que la plata se va, se va, se va. O sea, nosotros hemos agarrado y hemos dicho, ¿cómo es posible que estemos alquilando? Y hoy hubiéramos comprado infraestructura en las fronteras. Entonces, hemos dicho, empecemos a construir. Al año pasado hemos empezado ya a construir. Este año vamos a entregar el centro multipropósito en Pisiga, vamos a entregar recintos y oficinas de aduaneras en Potosí, oficinas y viviendas en Guayaramerín, vamos a entregar viviendas en Puerto Suárez, porque obviamente nuestros funcionarios viven en la frontera, les damos vivienda y esas serán alquiladas. Imagínate cuánto perdíamos de plata. Vamos a entregar un centro de operaciones en Boyuibe que va a trabajar todo el tema del contrabando con todo el Brasil. Entonces, son proyectos grandes, gigantes de infraestructura que obviamente el presidente va a entregar en esta gestión y eso potencia a la aduana como una entidad responsable, fuerte, que sienta presencia en las fronteras. También hemos invertido 12 millones en mejorar las fronteras en la infraestructura para que los pasajeros y Betur tengan un mejor ingreso y vean una mejor aduana. Lo primero que ve una persona que llega de afuera es la aduana. Entonces, da pena ver cómo entra Bolivia y está la infraestructura terrible, no hay flujos ordenados. Eso también, todo eso se está arreglando. Hemos invertido ya 12 millones en eso y hemos invertido 30 millones en poner unas casas que se llaman casas PIA, son puntos de inspección aduanero, en todas las carreteras del país. Ahora, cuando viajes por vehículo, vas a fijarte donde hay un punto que te va a decir a 100 metros un punto de inspección aduanera. Es una casa de dos pisos donde está nuestra gente trabajando, monitoreando con cámaras. Nosotros tenemos el centro de monitoreo en La Paz y estamos vigilando cómo pasan los vehículos, cómo pasan las flotas, las camionetas con mercancía. Y nuestros aduaneros les piden el documento, o la DUI, o tu factura, o si eres un productor nacional, tienes que tener también tu certificación de ProBolivia. Verificamos la documentación y puedes pasar con la mercancía. No tienes la documentación, la comisamos. Entonces, también estamos por todas las carreteras. Esa ha sido una inversión grande, hemos trabajado mucho y la población tiene que saber, y eso es muy importante, nosotros no hemos pedido un centavo más de lo que teníamos en el presupuesto. Lo que hemos hecho ha sido sentarnos, ajustar nuestro presupuesto y decir, no vamos a gastar en pasajes, no vamos a gastar en viáticos, no vamos a gastar en tanto material de escritorio, en tóneres, en computadoras, en impresoras, en mantenimientos, en llantas. En todo eso hemos ahorrado y hemos llevado toda esa plata para hacer infraestructura y tecnología. Entonces, este es un buen manejo de nuestro presupuesto y hemos aumentado ítems bajándonos los sueldos nosotros. No hemos bajado mucho porque somos 1,700 y hemos creado 150 ítems. Entonces, esto ha sido un manejo administrativo de todos nuestros recursos para mejorar y dejar una aduana en la gestión del presidente Lucho, una aduana ágil, transparente, con manuales. El próximo que venga ya no va a poder dar de baja todos nuestros manuales, todos nuestros procedimientos, va a estar ahí la infraestructura que va a ser propia del Estado. Presidente, además de todas estas inversiones, ¿cuáles son las proyecciones de recaudación? Bueno, para este año, porque el 2022, como arrancábamos, superaron en un 16%, casi 17% lo proyectado. ¿Se tiene una proyección para este año? Sí, justamente esta semana vamos a firmar el convenio para la gestión 2023 con el ministerio. Hemos estado negociando, pero oscila en los 17 mil millones, un poco más probablemente, ¿no? Es para nosotros un desafío porque vamos a tener que superar nuestra propia meta. Pero bueno, vamos a hacer todas las acciones. Nosotros trabajamos más de las ocho horas, ampliamos horarios en las fronteras. Nuestra gente está capacitada, la capacitamos prácticamente con un diplomado cuando ingresa a la institución, un diplomado que lo dan los antiguos funcionarios. Entonces, nuestra gente está capacitada, tiene el compromiso, quiere trabajar. Estamos trabajando más de diez horas en muchas fronteras. Incluso habilitamos horas a las cuatro de la mañana. Por eso los conflictos de Santa Cruz, nosotros tenemos que habilitar horarios para que ingresen los camiones y puedan salir nacionalizados en Santa Cruz y no perder esa recaudación. Nos damos formas. Entonces, nosotros estamos muy fortalecidos y con un gran compromiso por nuestra patria de poder lograr una mayor recaudación que está en esta gestión. Presidenta, una ultimita porque me lanzó el centro. ¿De qué manera se ha visto afectado el trabajo de las aduanas y la pérdida durante los días de paro, sumando el total de días, los 40 días de paro en todo el 2022 en Santa Cruz y los hechos violentos que marcaron el fin de año? Sí, ha sido nefasto para la aduana porque, como te decía, nosotros recaudamos por día y nacionalización que se hace de mercancía. En ese momento, el importador emposa a través, el 90% de nuestros pagos son online. Entonces, emposa directamente al Banco Unión y de ahí al Tesoro. Entonces, por día el Tesoro tiene de nosotros la recaudación efectiva. Cuando pasó el conflicto de los 35 días, en Santa Cruz dejamos de percibir lo que teníamos proyectado por día, que son aproximadamente 25 millones por día, que recaudamos de las aduanas de Interior Santa Cruz, Puerto Suárez y Virubiro. Entonces, dejamos de percibir esos 20 millones y multiplicarlos por 35 días fue una pérdida grande. Sin embargo, la aduana se adaptó. Se adaptó para no perder la recaudación y no perjudicaron a nuestros operadores. Por eso te decía, tuvimos que habilitar con resoluciones administrativas horarios, que no los puedo decir, porque ahora también estamos haciendo lo mismo, y logramos que la gente no se perjudique, entre a los recintos, podamos trabajar prácticamente en secreto y nacionalizar la mercancía. Incluso entraron canales rojos, canales amarillos, verdes, obviamente, más rápidos, y logramos en los tiempos ajustados sacar esa mercancía nacionalizada en horarios administrativos que habilitamos y logramos recaudar. Entonces, fue una pérdida grande. Hubiéramos podido tener cerca de 350 millones más sobre estos 16.400, pero no se pudo tener por estos conflictos que perjudicaron. Nosotros siempre decimos, pucha, qué pena que se mezcle y se dañe a nuestros operadores que hacen tanto esfuerzo en importar, en exportar, porque todo el comercio internacional no para y mezclan el tema de la política perjudicando la parte económica. Entonces, no nos dejan trabajar. Es un problema porque al final de estos recursos se benefician la misma gente de Santa Cruz y de todo el país. Bueno, entonces estaremos expectantes de las cifras. Como siempre, un placer tener la presidenta para ir revisando esto que tiene que ver con mejorar, por supuesto, los ingresos del país. También una muestra de la dinamización de la economía, de la reactivación económica a través de la aduana nacional. Muchísimas gracias, Abia Yala. Nosotros siempre felices de estar aquí. Y bueno, un saludo muy grande a todos los bolivianos y bolivianas. Tengan por seguro que la aduana va a seguir trabajando por nuestro país y vamos a tener muy buenos resultados en las siguientes gestiones con total seguridad. Un abrazo grande. Muchas gracias, Presidenta. Estuvo junto a nosotros la presidenta de la aduana nacional, Karina Cerrudo, haciendo un balance de lo que dejó el 2022, las proyecciones para este 2023 en cuanto a inversiones, en cuanto a mejoramiento de infraestructura de los puestos aduaneros, la desburocratización del trabajo de la aduana nacional y, por supuesto, la meta de recaudaciones. 9 de la mañana, 48 minutos. Permítanos hacer una pausa. Y al volver tendremos más información. Así está el Centro de La Paz, la Mariscal Santa Cruz, carril de bajada, está intratable, así que, ojo con eso, hay bastante trancadera por allá. Ya volvemos.